TAMS 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 vamos a comenzar comencemos con la tortura japonesa que es ese es humano un poquito hay veces que aca se pone ya, ahora si muy bien ya el destripador listo vamos a comenzar vamos a comenzar con la clase del día de hoy muy bien comenzamos con nuestra clase del día de hoy a ver pues todos atentos pues muy bien el curso como se dan cuenta y están observando es el curso de física curso de física elemental física secas el tema es elementos de un vector justamente el tema que estamos por desarrollar para sexto de primaria sexto grado de primaria muy bien presten atención yo voy a estar preguntando en momento adecuado la teoría que se hace en la teoría se analiza se analiza se realiza postulados medios idóneos y observación muy bien acá tenemos al científico loco y vamos a ver que es un vector y vamos a definirlo un vector vendría a ser un segmento orientado ¿no? bien luego vamos a hacer su dibujito ahí está su dibujito pero todavía no vamos a ver que es miren esta flechita de acá me dicen que es un vector pero ¿qué es? vamos a definirlo ahí está es un segmento orientado entre paréntesis que coloco una flecha ¿no? que es un vector es un segmento orientado ¿y qué es un segmento orientado profesor? una flecha una flecha miren esa flecha que están viendo ustedes que está de color rojito ¿sí? es el vector y le voy a colocar un nombre en este caso le puse A con una flechita arriba ahora ¿cómo se lee eso de ahí? a ver se llama tenemos la A con la flechita ¿cómo se lee? vector A ¿me entienden? ¿cómo se va a leer? vector A cuando tengo una letra con una flechita arriba ¿cómo se lee? vector A ¿y si fuera B? ¿cómo? ¿se llamará? vector vector B ¿si fuera M? vector M vector M ¿me entienden? vector M exacto si tú tienes una letra que tienes una flechita arriba como le vas a llamar vector y depende de la letra que sea ¿si? entonces recordamos que es un vector es un segmento orientado o una flecha mira tiene una flechita con un puntito al inicio como te das cuenta una flechita donde la letra con una flechita arriba se lee vector A en este caso muy bien ¿tienen preguntas hasta ahí? no profesor profesor el vector es como una ¿no te escuché? ¿no te escuché? que si el vector es como una línea imaginaria no es bueno en si es una línea imaginaria pero no hay que irnos por ese lado sino si tú lo quieres dibujar al vector si tú lo puedes dibujar al vector el vector es un segmento orientado a una flecha tómalo por esa parte si dime las vectores solo pueden ser flechitas rectas ¿verdad? claro ajá exacto muy buena pregunta por su compañera ¿cuál es su apellido? Anachis perfecto muy bien muy bien por su compañera perfecto lo que me acaba de decir los vectores son flechas rectas como se dan cuenta no pueden ser curvas si no pueden ser curvas tienen que ser flechas rectas muy buen punto muy bien muy buen punto es una flecha recta muy bien ¿alguna otra pregunta que tengan sobre lo que estamos viendo? ¿seguros? ¿seguros? muy bien vamos a continuar con la presentación entonces pasamos al siguiente punto del tema profesor una pregunta ¿los vectores tienen final o son como el rayo? vamos a explicarlo vamos a explicarlo justamente vamos a ver los elementos del vector y tenemos el primer elemento ¿cómo se llama? punto de aplica punto de aplicación punto de aplicación muy bien punto de aplicación ¿y qué vendría a ser el punto de aplicación? a ver si ustedes miran el vector ¿cuál creen ustedes que sería el punto de aplicación? el punto verde exacto muy bien el punto verde pero ese punto de aplicación ¿qué es? vamos a ver vamos a ver ¿qué es ese punto de aplicación? ahí tengo mi vector A dibujadito ¿qué es? es el origen del vector ese puntito ¿cómo se le llama? escuchen por favor ese ese puntito que le puse de color verde ¿cómo se le llama? es el origen ¿de qué? del del vector del vector ¿sí? el puntito de color verde que es el origen del vector vector muy bien es el origen del vector es el puntito donde comienza el vector ¿no? ese puntito que están viendo acá ustedes es el origen del vector el puntito de color verde muy bien ¿tienen alguna otra pregunta sobre ello? no el vector es como un rayo a ver el vector es como un rayo si se puede decir que si es como un rayo si es como un rayo si hablamos en la geometría es como un rayo pero tiene nombres distintos o sea el rayo te van a decir ese se llama el rayo tal pero el vector tiene elementos que justamente lo estamos viendo ¿no? tiene un puntito inicial de color verde que se llama punto de aplicación ¿y qué es el punto de aplicación? es el origen del vector ¿si? lo que pasa es que acá le vamos a colocar nombres porque son muy importantes esos nombres de acá para futuro ¿alguna otra pregunta? muy bien vamos al siguiente módulo o magnitud a ver tenemos acá el vectorcito punto de aplicación tenemos toda la flechita tenemos el punto el vector a muy bien y miren lo que tenemos mira oh profesor ¿qué es eso? ¿qué son esas líneas mea raras? mira mira es una longitud ¿si o no? ¿cuánto mide? 8 centímetros centímetros entonces ¿qué vendría a ser el módulo o magnitud de un vector? vendría a ser ¿qué? la longitud de un vector ah ya o sea yo dibujo mi vector y mido cuánto cuánto es ¿no? puede ser 8 centímetros 10 centímetros 10 metros 15 kilómetros ah o sea pueden ser también vectores grandazos claro hay vectores chiquititos como hay vectores muy grandes pero la longitud de todo ese vector ¿cómo se le llama? módulo o magnitud módulo o magnitud ¿qué vendría a ser? la longitud de esa flecha ¿no? o sea cuánto mide toda esa flechita muy bien ¿tienen alguna pregunta sobre eso? ¿alguna duda? muy bien ya veo que varios tienen la cámara encendida perfecto yo creo que todos sean estén con su cámara encendida sería lo ideal muy bien hasta ahí entonces la longitud del vector o medida del vector todos ellos vendrían a ser ¿qué? el módulo o magnitud muy bien vamos a pasar al tercer elemento dirección mmm ¿qué es la dirección de un vector? igual vamos a ver acá tenemos el punto de aplicación tenemos la flechita la dirección creo que se refiere a un a un parto de el rayo se dirige a ver vamos a ver vamos a ver lo que es la dirección miren la dirección vendría a ser el cuerpo del vector o sea toda la línea roja que ustedes ven menos el final ¿sí? toda la línea rojita que están viendo ustedes todo ello ¿cómo se le llama? dirección dirección ¿sí? se le llama dirección o sea ¿cómo se le llama dirección? porque no no se ve como el vector el vector no puede ser no puede ser no puede ser claro vendría a ser justamente o sea cómo está dibujado dibujado ese vector el cuerpo de todo el vector todo ese segmento que ustedes ven de color rojo todo eso se le llama como dirección ¿sí? o sea todo el cuerpo del vector cuando yo dibujo el vector todo ese cuerpo del vector se le llama dirección del vector se le llama dirección del vector ¿sí? lo más importante en esos temas es que ustedes sepan la idea básica ya cuando lleguen a grados superiores ya esos nombres van a cambiar ¿no? van a ser un poco diferentes pero la idea es la misma todo el cuerpo del vector se llama dirección por eso ¿cómo se define la dirección? es el cuerpo del vector o sea lo que tú vienes con tu lapicero ya esa flechita toda esa línea ¿cómo se va a llamar? el cuerpo del vector ¿qué significa eso? que es la dirección del vector repito la dirección ¿qué es? es el cuerpo del vector toda la línea roja que están viendo ustedes toda la línea roja vendría a ser la dirección muy bien ¿tienen alguna pregunta ahí? no la profesora no la profesora muy bien correcto vamos a pasar ninguna ¿no? sí, profesora la pregunta dime, dime profesor los vectores pueden estar en cualquier lugar o solamente en un lugar definido en cualquier lugar puede estar en cualquier lugar basta que tengo mi punto de aplicación y puedo dibujar vectores hacia donde quiera por ejemplo estamos dibujándolo en el plano pero también hay en otros espacios que ya en el futuro lo van a ver ¿sí? pero está bien tu pregunta los vectores pueden estar en cualquier lugar muy bien vamos a continuar ¿tienen alguna medida específica o pueden ser infinitos y su medida puede ser cualquiera? la medida puede ser cualquiera por eso que tiene módulo ¿no? puede ser 8 centímetros 10 metros 40 kilómetros ¿sí? ¿no tiene un final? sí, tiene un punto final sí, tiene un punto final por ejemplo si quiero medir la distancia que hay de Perú hasta México dibujo un vector desde Perú hasta México esa línea que voy a dibujar esa flechita es el vector muy bien vamos a ver tercera, cuarta y última tenemos ahora entonces ninguna pregunta ¿no? la dirección que es el cuerpo del vector la línea del vector el final del vector sería la flechita vamos a ver vamos a ver ahora sentido ¿qué es el sentido? tenemos el punto de aplicación tenemos el cuerpo del vector tenemos el nombre del vector pero acá tenemos arriba un triangulito chiquito ¿no? ¿se dan cuenta ustedes? hay un triangulito rojito chiquito ese triangulito chiquito rojito ¿qué vendría a ser? el sentido del vector sentido ¿sí? ¿y qué vendría a ser? justamente lo que su compañero me preguntó ¿qué vendría a ser? es el final del vector ah, o sea el vector tiene un punto inicial y tiene un punto final ¿dónde termina el vector? en el triangulito chiquitito de color rojo ¿y cómo se le llama eso? sentido ¿cómo se le llama? sentido ¿no? ah, ya o sea, resumiendo el vector ¿sí? el vector tiene un punto de aplicación ¿no? una línea que se llama dirección tiene una medida que se llama módulo módulo magnitud y también tiene ¿qué? el sentido ¿no? tiene el sentido ¿qué vendría a ser el sentido? el triángulo chiquitito ¿sí? que es el final del vector ¿listo? muy bien ¿alguna otra pregunta que tengan que hacer? antes de pasar a los ejercicios no, pero ya está entendido muy bien si se entendió todo vamos a hacer un pequeño repaso entonces un vector es un segmento orientado o una flecha orientado o una flecha o una flecha ¿sí? es una línea bueno, un segmento por eso, los segmentos son líneas rectas el segmento es una línea recta es un segmento orientado o una flecha ahora ¿qué elementos tiene el vector? punto de aplicación ¿qué vendría a ser? el puntito verde ¿no? que es el inicio del vector la línea roja ¿qué vendría a ser? la dirección del vector muy bien la medida de esa línea roja ¿cómo se llama? módulo el módulo o magnitud muy bien y finalmente el triangulito chiquito que se encuentra al final es el sentido ¿no? que es el final del vector muy bien entonces después de haber visto eso vamos a pasar a resolución de problemas vamos a pasar a resolución de problemas a ver, quiero que me respondan así como están respondiendo hasta ahora vamos a la primera pregunta ¿qué dice? ¿es la longitud de un vector? ¿qué es? ¿el módulo o la magnitud? el módulo 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 o magnitud magnitud muy bien muy bien por sus compañeros a ver ¿cuál vendría a ser? repita el módulo o magnitud muy bien por su compañero que están respondiendo acá Keila muy bien su compañero Hernández también también Sebastián por ahí respondiendo muy bien vamos a continuar entonces esa sería la respuesta de la primera módulo o magnitud muy bien vamos a la segunda pregunta a ver la segunda pregunta nos dice ¿es un segmento orientado? el vector el vector el vector el vector muy bien Luciana muy bien Mariana el vector si por acá su compañero también estoy escuchando Matías perfecto muy bien por sus compañeros todos he visto que están participando correcto es un segmento orientado ¿cómo se llama? el vector muy bien muy bien muy bien muy bien vamos a pasar al number 3 pasemos al number 3 es el final es el final de un vector el sentido muy bien 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 muchachos que bueno es el sentido perfecto es el sentido ¿no? el sentido del vector eso vendría a ser el final de un vector vamos a la pregunta 4 vamos a ver que tan random es la pregunta 4 dice es el inicio de un vector muy bien muy bien muy bien escucho en coro la respuesta perfecto muy bien muy bien muchachos ya veis ya están conociendo un poco más sobre física muy bien punto de aplicación del vector es el inicio de un vector ¿cuál sería? el punto de aplicación del vector ¿sí? muy bien y vamos a la última pregunta ¿será difícil? ¿será fácil? veamos vamos a la última pregunta a ver ¿es el cuerpo de un vector? la dirección la dirección muy bien la dirección muy bien es la dirección de un vector el cuerpo de un vector es la dirección de un vector muy bien muchachos muy buen trabajo de verdad yo lo voy a felicitar han hecho un buen trabajo y solamente queda decir gracias por haber trabajado muy bien el día de hoy ¿sí? hasta el momento están trabajando excelente ese pdf va a ser enviado ¿sí? va a ser enviado al grupo creo que la semana pasada va a ser por equivocación no fue mandado por eso que normal yo no les he estado revisando lo que han copiado en clase porque creo que se mandó al de quinto me parece creo que por confusión ha sido eso pero bueno fuera de todo eso me han trabajado bien veo que están participando ¿sí? están participando están aprendiendo y eso para mí es lo más importante no es tanto de que ustedes se les dé la información y se le dé no, sino que aprendan así me gusta que trabajen ¿sí? me están mejorando desde la primera clase hasta el día de hoy están mejorando yo estoy haciendo el esfuerzo para que ustedes puedan aprender cada día más ¿sí? la próxima semana ojo ya tienen que ponerse al día ustedes en estos días que están pasando porque el próximo viernes si voy a revisar que sea todo su cuaderno al día con todos los temas ¿qué es lo que van a dibujar en el powerpoint? todo lo que han visto ustedes ¿sí? la flechita nomás acá no hay mucho dibujo en el anterior solamente la parte de las letras que están ahí los dibujos no lo hacen porque va a ser muy tedioso dime te escucho profesor ¿es obligatorio hacer los dibujos? sí